En vivo, desde el corazón de Buenos Aires, comienza el show nocturno más esperado de la televisión argentina y mundial. Bienvenidos a Mejor de Noche, con ustedes el hombre que cuando escucha el Huaca Huaca de Shakira, canta Huacu Huacu, nuestro anfitrión, Leo Montero. ¡Buenas noches, señoras y señores! Bienvenidos a la pantalla del 9, esto es Mejor de Noche. ¿Cómo están ustedes? Cuánto me alegro que estén tan contentos de que sea viernes. Aquí estamos nosotros, cantando el Huacu Huacu. Huacu 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 Huacu. El Huacu Huacu. ¿Quién no se confunde el Huacu Huacu con el Huaca Huaca, Marcela Godoy? No, y la verdad que yo no. Vos no, por eso te trajimos este viernes, lo hemos licenciado el bebé Sanzo. Estoy vestido por silla argentino como siempre, gracias a la mano mágica, además lo utilizco como siempre. Y hoy especial ruleta más, hablando de música, Jaf Barilari, una vez, juntos, una vez más, señoras y señores. Presentando segunda temporada, pero aquí en vivo, cantando con toda la banda, espectacular. Han probado sonido, no te lo pierdas, porque tener estas dos bestias del rock juntos haciendo su show, que se van a estar presentando el 8 y el 9, ahora te voy a contar bien cómo, dónde y cuándo. El 8 en el Chatro Bar de La Plata y el 9 de junio en Rivadavia Rock, en la avenida Rivadavia, Buenos Aires. Tener juntos a Barilari, Jaf, es un honor y que toquen para nosotros, va a ser espectacular. No te lo pierdas, en este viernes de rock and roll y de ruleta. ¿Cómo le va, Johanna? ¿Qué dice? No, perfecta. Bienvenido, mientras escuchamos Mujer Amante, estamos listos para arrancar. Un humor sensual, dame un lugar. Dame un lugar es porque el tipo se quedó sin lugar. Y ahora voy a poder poner una de Jaf también, ¿no? Ahí está, Harry. Bienvenidos, señores, ¿cómo les va? Hoy termina la ruleta del saber para este sextito. Bienvenido, Negro el 29. Mirá, qué prolijo para arrancar la ruleta, ¿no es cierto? ¿Estamos bien, chicos? ¿Está todo bien? ¿Está todo viernes? ¿Los veo que tienen ganas de rockear? Sí, estamos bien, ¿no? ¿Cómo? Les quiero presentar... Por las dudas pregunté. Les quiero presentar, Negro el 29, a Luis, que va a reemplazar a la doctora Elizabeth, que no ha podido venir hoy viernes porque, bueno, salió anoche y se puso en pedo. Sí. No lo quería decir fuerte. Bienvenido, Luis, ¿cómo le va? Bien, todo bien, por suerte. Todo bien, Luis tiene 33 años, se recibió de psicólogo este año mismo. Así es, así es. Después le mandamos a Joana, hay gente que necesita mucha terapia. Yo estoy perfecto, no necesito nada. Bueno, lo veremos. Bienvenido, Luis. La pregunta dice así, reemplazante de Elizabeth. Después le vamos a dar la oportunidad que haga una semana completa. Bueno. Si usted se copa... ¿Cómo no? Gracias por estar hoy de suplente. ¿Qué jugador de fútbol superó los 500 goles en el mismo club en partidos oficiales recientemente? Fácil, me parece, ¿no? Ibrahimovic, el Kun Agüero, Lewandowski, Wairuni, Cristiano Ronaldo, Hazard, Higuaín, Drogba, Messi, Eto'o, Robben o Fernando Torres. Vamos a ir por Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dice, Luis, que se ha recibido de psicólogo y claro, estuvo estudiando tanto que no se acordó que era Messi y no Cristiano Ronaldo. Así que la respuesta es incorrecta, Luisito, lo lamento mucho. Lionel Messi, gol número 500, si no me equivoco, fue contra el mismísimo Real Madrid en aquel 3 a 2 recordado. Si no me equivoco. Si la memoria no me falla, allí cumplió el gol número 500. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien, Marcela? Espectacular. Mejor imposible. Bueno, no pudimos sumar Luis de entrada, pero no se preocupe porque falta mucho, hay mucha ruleta. Hasta las 23.15 estamos en vivo, como cada viernes, que tenemos un poquito más de programa. Y hoy lo vamos a aprovechar mucho con Barilar y Jaf que están con nosotros. ¿Qué tal, Luisina? ¿Cómo le va con los 19? ¿Todo bien? Todo bien. Qué lindo, Luisina. ¿Le gustan los viernes? Sí, está todo viernes los viernes. Todo viernes los viernes. El mejor día de la semana. Me gusta indagar en las mentes de las personas con esas pavadas. ¿El viernes es el mejor día de la semana? En realidad es jueves. Bien. ¿Y el lunes es el peor? Sí. Bien, correcto. Claramente. Luisina, no sé cuánto le gusta el rock, pero lo que va a ver hoy de Barilar y Jaf en vivo es espectacular. Hits, hits. Algunos de ellos como Jaf, Todo mi amor. Uy, qué romántico. Y por ejemplo, muchos, quizá Mujer amante también, quizá. Y algunos clásicos de Clapton y de Lenny Kravitz y algunos otros que podamos pilar en español, hechos por ellos, versión Jaf, Barilari, que no tienen desperdicio. Buenísimo. Gracias, chicos. Yo no voy a tocar, pero me gusta mi amor de luz. Ay, qué pena. Gracias igual. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia el origen, formación y evolución de la Tierra? Ok. Entomología, virología, ecografía, planografía, miología, nociología, geología, adafología, axiología, cartografía, geografía o demografía. Todo termina con IA. Vamos con una que termine en IA, un pleno a geología. Geología para estudiar la evolución de la Tierra. Por supuesto que la respuesta es correcta. Un beso grande a todos los geólogos, especialmente a mi hermano, Claudio Manuel Montero, que es geólogo. Pero mira qué lindo. Ha sido padre de Astor recientemente. Mi hermano es geólogo, ¿sí? ¿Viste que había un Montero que había estudiado? Tomá. Mirá vos, qué bueno. Uno que estudió. Y mi primo, el carepollo, y Marcelito, todos los que viven en Estados Unidos, también estudiaron. Qué lindo. Acá el único aborto de la naturaleza soy yo. Sí. Que jugué al básquet. ¿Qué tal, Marcela? Buenas noches. ¿Cómo estás, Joana? ¿Bien? Muy bien, Leo. ¿Te gustan los viernes, Joana? Sí, me encanta. Gracias. No tengo más preguntas originales para hacer, así que voy a... Mucha gente me pregunta si Joana es de salir de noche. A veces sí, poco. ¿Hoy tampoco está concentrada? Sí, sí. Hoy está como dormida, me parece. ¿Ah? ¿Está bien? Bien, la veo poco activa, baja, baja. ¿Baja energía? Baja energía, poco activa. Se ve que esta semana se cansó mucho, ¿no? Un poco más. Vio clases, todo, ¿no? Sí, siempre. Fue intacto. Nunca en mi vida estuve mejor. ¡Uy! Colorado del 16. ¿Cómo le va, Juan José? Muy bien, Leo. El hombre del si lo sabe, cante, parecido a Galán, según Joana. Bien. La pregunta, Juan José, dice así. ¿Cómo se llama el evento? El evento que da inicio a la fiesta nacional de la vendimia. Seis opciones por 6.000 pesos. Bautismo de la vid. Bautismo de la vid, dice Juan José, por 6.000 pesos. Su respuesta, Juan José, es incorrecta. Se le agradece a Dios por los frutos y el alimento recibido en buen estado. Por eso es bendición de los frutos lo que da comienzo a la fiesta nacional de la vendimia. Mirá lo que vinimos a aprender o a repasar a aquellos que ya lo sabían. No pudo ser, Juan José, no se preocupe, porque ya tenemos una bola roja para que alguno de ustedes se pueda ganar. 12.000 pesos, hoy más que nunca. Suena la bola roja y el rock and roll con la visita de Vanillari Haaf. Juntos otra vez. 12.000 pesos para alguno de ustedes sin afectar el pozo acumulado, señores. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien. Pasó por las narices de Daniela. Y esto se clava en el Colorado el 27. Santiago, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo llega este viernes? Me gustan los viernes. Como Joana, un poco cueteada o fresco. O intacto, fresco. Fresco como una lechuga. Fresco como una lechuga. ¿Qué es cueteada? Sí, dije bien. Llega un poco cueteada porque está casada. Está casada, tuvo mucha clase acrobacha, la nena, el coso, el pibe, el cine que le dan de comer. Todas esas cosas, que eso es la vida. Hace rato no voy al cine. Hace rato no va al cine que le dan de comer. Atención, atención, caballeros, 0800 Joana con X. Estamos aceptando gente que la lleve a los cines que le dan de comer, nada más. Al de Pochoclo y Nachos no. No, no. Al que dan de comer. Sí. Acá no se jode con mi compañera, viejo. O la pasan a buscar. Camioneta o auto es lo mismo, no hay problema. En vaca no importa. ¿Eh? En vaca no importa. En vaca. ¿En pata? Sí. ¿En vaca, dijo? No importa. La me pasan a buscar, no importa en qué. Ah, bueno, en lo que sea. No es pretenciosa. Pero sí al cine que dan de comer. Eso sí es importante. Ni bar, ni boliche. Con postre, nada. Ni bar, ni boliche. Cine que dan de comer. Película y taza, taza cada uno a su casa. Bueno. Hoy ya lo podemos charlar. Vamos viendo qué tal. Está el pibe por ahí. Tiene una encuentre. Debes lanzarse a ganar. ¿Sí? Bien. Perfecto. Santiago, ¿cómo le va? Bien. Bien. Encantado. ¿Le gusta el cine? De paso ya que estamos. Sí. Muy bien. Bueno, la pregunta dice así, bola roja. No puede reducir one shot, doce opciones. Usted solo se puede ganar doce mil pesos. ¿Sí? En la mitología romana, ¿quién es el equivalente a Efesto de la mitología griega? Saturno, Plutón, Marte, Febo, Mors, Neptuno, Vulcano, Juno, Cupido, Fauno, Paco o Júpiter. ¿Qué le parece? Bola roja, doce mil pesos. Santiago, lo estoy dejando pensar un poco para que se arriesgue. Por supuesto que no tiene otra opción. Sí. A riesgo. ¿Quién sería el equivalente a Efesto? Vulcano. ¡Vulcano! Vulcano, el dios del fuego y los volcanes. Algo así. Claro. Es eso, es eso. Bola roja, Santiago se inclina por Vulcano, el dios del fuego y los volcanes. Señoras y señores, bola roja de viernes. Qué lindo sería que se lleve doce lucas ya para patirárselas esta noche misma, ¿no? Qué lindo. Ojalá. No sé cómo estamos de caja chica para hoy, pero... Bueno, hable con mis paraguayas, salida ya arriba. Ok. Su respuesta, Santiago, es correcta. ¡Bravo! Bueno, justo, ahí está. Ahí va. Ahí está, Joana, ya está doce lucas, el pibe está dulce. Aprovechelo, se toman un revisto, tal vez no le importen que la pasen a buscar, ya lo declaró, así que... Ay, cómo sufrimos las madres, che. Bueno, eh... Luis tiene revancha, Luisito, querido. Tiene revancha, Colorado en el 9, gracias por estar nuevamente con nosotros. A ver si ahora salimos de Cristiano Ronaldo y Messi y la pegamos, vamos a ver qué les toca. No se rían tampoco. La pregunta dice así. ¿Cuál de estos artistas no formó parte del elenco de la película, El Mano Santa está cargado? Javier Portales, El Facha Martel, Adriana Broski, César Bertrán, Divina Gloria, Silvia Pérez, Susana Romero, Horacio O'Connor, Patricia Sarana, Alfonso Pícaro, Vicente La Rusa o Beatriz Salomón. ¿Cuál no formó parte de la película? Eh... Vamos a reducir. Vamos a reducir, perfecto. Javier Portales, Adriana Broski, Maestro, Maestro, Divina Gloria, Susana Romero, Patricia Sarano, Vicente La Rusa. Eh... Vamos por... No, vamos a reducir porque... No. ¿Quiere que cante o no? Por favor. Bien. Una vez más. Vamos de nuevo. Javier Portales, está bien que por las dudas que Vanillari Half me pidan cantar. Ah, seguro. No estoy sintiendo muy bien. Me jodé. Javier Portales, Divina Gloria o Patricia Saran. ¿Cuál no participó? Eh... Vamos por Patricia Saran. Patricia Saran por 3.000 pesos en el último de los suspiros. Su respuesta es correcta. Vamos, Luisito. Muy bien, Patricia Saran. No, que... Patricia es la que se ponía en cine del ascensor o esa era... Caíse profundo, ¿no? La que el Mancini. Ay, lo sé. No, no, no. Ah, Mancini. Porque Saran hacía otra publicidad o estoy loco. ¿Eh? La Patricia Saran. Sí, la Patricia Saran. Sí, sí. Ahora me entraron dos dudas más que un jean. Marcela va a googlear. Marcela va a googlear. Cuidado el cero. No. Ay, qué susto me dio. Ay, Dios mío. 15.000 pesos en el pozo acumulado. Señores, señores, seguimos jugando mientras Marcela googlea si es Patricia Saran o Raquel Mancini. Nosotros avanzamos. Colorado el 32. Para Luisina es Patricia Saran. Sí. Me confirma el oráculo a toda velocidad. No de... ¿Cómo? No era de Bayrip, era de Jordash. ¿Qué es eso? Era otra marca de jeans. Ah, pero era una publicidad de jeans. Sí, sí, sí. No, está bien, no querés ser la marca. Era el ascensor. Era Patricia Saran el ascensor. El ascensor, Patricia Saran. Correcto. ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Usted ganó? ¿Qué gané? Pero algo, algo. ¿Y qué quiere? ¿Un jeans? ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere que le regale? ¿Un jeans? Yo no tengo nada malo. No valía por nada eso. Bueno, ahora le regalo el show de Vanilar y Haak. Dale, gracias. Me muero, me muero. No sé qué lo maneja el bebé, pero a mí me parece lo mismo. ¿Qué? Maneja la empresa de parecidos. Sí. Ah, por la Sole. No me había dado cuenta. Hoy, hoy, me voy a dar más Sole. ¿Le dicen que se parece a Sole? Sí, en realidad. Yo soy Natalia. Mi hermana es la Sole. Ah, Sole. Muy bien, Luisina. La pregunta dice así. Me gustó ese sentido. Claro que sí. ¿Qué es la corbata? Tengo y me gusta mucho. Ah, bueno. Me gusta elogiar las corbatas que mi mujer prepara para mí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Según su etimología, ¿cuál es el significado del término habeas corpus? Que lo escuchamos tanto en los doctores, en los abogados. ¿Qué significa? Ahí le doy las opciones. Libertad segura, derecho corpóreo, cuerpo muerto, derecho concurrente, tiempo cumplido, cuerpo presente, cuerpo de ave, derecho presente, cuerpo de Cristo, sin cuerpo, cuerpo perdido o expresión corporal. Vamos a reducir, por favor. Bien, reducimos y le queda derecho corpóreo, derecho concurrente, cuerpo presente, derecho presente, sin cuerpo o expresión corporal. Aveas corpus. Piense, Luisina, por el amor de Cristo y Jesús, nuestro Señor. ¿La tres? ¿No llega a leer de ahí? Sí. Cuerpo presente. Ah, está bien. No, me dice la tres, como que la digo yo, está bien. Cuerpo presente, su elección entonces, por 6.000 pesos, Luisina. ¿Por qué elijo cuerpo presente? No sé. Hay un par que no me suena, pero esa tampoco me sonaba. Podría ser. Sí. Aveas, habeus, habeus, hay, habeas, presente, habeus. Sí. Ah, perondona. Corpus, corpore, cuerpo presente, habeas, corpus, tengo cuerpo, cuerpo presente. La respuesta es correcta. Bien. Soy Miguel Ángel Rodríguez haciendo agrondona en el sketch de los Rodríguez. Sí, sí. Igual. Aveus, habeas, habeas, cuerpo presente. Bien. Lo importante es que sumamos y ahora llega todo el ritmo. Es la hora. La bola ilustrada, señoras y señores. Rica, trinca, palma, palma. Y tanzando sin parar. ¿Cómo dice? Un pasito para el frente. Bien, Turca, qué bien bailás. Un pasito para atrás. ¿Hasta dónde vas a caminar? Jugaremos juntos. Y dice. Hilari, lari, lari, eh. Ahí, ahí. Más fuerte, por favor. Oh, oh, oh. Hilari, lari, lari, eh. Oh, oh, oh. Este es el show de Shusha. Saluda con amor. Hilari, lari, lari, eh. Me tuve que acomodar en el medio de la canción porque me quedó el escritorio al revés. Hilari, lari, eh. Oh, oh, oh. Los niños saltan y bailan en sus casas en este momento, aunque es horario de protección al menor. Pero saltan igual porque vienen a los padres saltar. Y dicen, si papi salta, yo salto. Colorado, el 12, ¿cómo le va, Guillermo? Todo bien. ¿Le dicen Willy? Sí. Bueno. Willy, Guille. Guille lo descontaba, pero bien. Guillo. Eh, Willy. Bien. Guillo, Guillote, Guillermo, Willy. Bien. Bola ilustrada. Vamos a ver qué le tocó. 12.000 pesos pueden ir al pozo acumulado. ¿Qué se encuentra en cuánto, Marcela? 21.000 pesos. Bien, perfecto. La bola ilustrada de Guillermo dice así. ¿Cuál de estas imágenes de clubes de ascenso pertenece al equipo de sacachispas? Que muy bien nos recordara ayer el señor Diego Díaz, ya que el clásico del Deportivo Riespra, donde Diego jugó, es sacachispas. Lo dijo, se le rieron a algunos y aquellos que conocen el fútbol de ascenso no rieron más. ¿Cuál de estas seis imágenes de clubes de ascenso pertenece al equipo de sacachispas? ¿Qué duda? ¿Qué duda, Mel, no? 12.000 pesos pueden ser suyos. Por supuesto, no puede reducir ninguna de las seis fotos en cuestión. Estamos hasta las 23.15 por la pantalla del 9. Esto es mejor de noche. Y después viene... Mi nombre es Juan Alberto Mateico, pero me hago... Cada tanto me hago llamar Leo Montero, pero me llamo Juan Alberto Mateico. Bueno, vamos a inclinarnos por la número... Mal amor, todo mi amor, lo haremos a mi modo. Lenny Kravitz, Huff, Barilari, Barilari, Huff. Clapton y algunos otros clásicos en vivo. No se lo pierdan. La número tres. Dijo la número tres. Con mucha o poca seguridad. Poca. Eliminé tres. Describió otros... ¿Sabe cuáles otros planteles y no son y me los puede decir? Ayúdeme, a ver. El seis, creo que Platense. ¿El seis quién es? Platense. Correcto, bien. Bien que no lo eligió. ¿Qué más? Y el... ¿El cinco? Cinco Ferro. ¿Ferro? O va a verde, se ve de acá, no sé. Excursionista. 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 Acuérdese que estamos en el fútbol de la C. Ah, de la C. Bueno. ¿Cuál otro detectó? El dos, no. El dos, ¿quién es? El dos, ¿quién es? El dos. Recién dijimos Excursion. ¿El dos, quién es? Defensores de Belgrano. Defensores de Belgrano. Es el clásico, ¿o no? Defensores de Belgrano y Excursion. Bien. Usted eligió la imagen número tres para determinar cuál de estas imágenes y colores le parece el club del ascenso que pertenece a Sacachispas. Su respuesta y elección, la número tres, es correcta. Bien. Sacachispas es la imagen número tres, muy bien. La uno era el porvenir y la cuatro, que es la que nos faltaba, el deportivo Merlo. Y ya repasamos las seis imágenes de los clubes del ascenso, quienes mandamos este abrazo enorme. Marcelita. Señor. Pozo. En 33 mil pesos. Lindo Pozo, ¿eh? Yo me quiero anotar a Mejor de Noche, ¿puedo? Ay, justo te iba a preguntar porque me llamó Diego Pozo y me dijo, me quiero anotar. El number one de la cien, me dijo, me quiero anotar, Leo, ¿cómo puedo hacer para ir a la ruta al chaval? En Twitter y en Instagram, mdn-c9, en el Facebook, Mejor de Noche, en WhatsApp, hay que mandar los datos al 115-417-19-09, Leito. Perfecto. Colorado, el 25, ha caído en las manos y en el sector nuevamente, el hombre que ya se adjudicó 12 mil pesos en la bola roja, Santiago, 23 años, estudiante del profesorado de matemáticas. ¿Ya no terminó o no? Porque no me acuerdo si hablamos. ¿Sigue estudiando? Sigo estudiando. ¿Y cuánto le falta? Año y medio. Año y medio. ¿Que estamos entrando en qué tramo? Pues ya sumar, restar, dividir, multiplicar, se lo sabe. Sí. Raíz cuadrada también. También. Regla tres simple, ponele. Pitágoras. Pitágoras, pi al cuadrado, todo eso también. También. 3,14 pi. Seno, coseno, tangente. ¡Qué esquilo! ¡Qué horrible! ¿Le gusta a Paenza cómo explica la matemática? ¿Es como su ídolo o no? No es de mis favoritos. ¿Para qué le pregunté? ¿Y para qué? ¿Qué otro matemático? Lo que pasa es que no hay otro en la tele. Claro, en la tele no hay otro. Pero sí usted conoce matemáticos. Claro, pero... De la altura de Paenza o cracks de nuestro país, por ejemplo. Claro, que no tienen la cámara. Ah, está bien, está bien. Igual es entendible. Está bien, porque también él es periodista, se ha dedicado. Está bien. Bueno, vamos entonces con la pregunta para el futuro matemático y dice... ¿En qué provincia argentina se encuentra el volcán? Todo con volcán le toca. Eligió volcán o recién. Nevado, ojos del salado. La pregunta es en qué provincia argentina se encuentra dicho volcán. San Luis, San Juan, Catamarca, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja o Salta. ¿Reduce o se la juega? Me la juego por Catamarca. Se la juega por Catamarca, señoras y señores. Santiago, un tipo que no es calculador, aunque sea matemático. Ah, bueno. Razonó, analizó y dijo, esto no es solo números, hay que pensar. Nevado, ojos del salado. Dicho volcán se encuentra en Catamarca. La respuesta es correcta. 12.000 pesos más al pozo acumulado. Muy bien, Santi. Espectacular. Marcela, ¿cuánto nos fuimos? 45.000 pesos. El otro día, siendo que con Miss Paraguay, que es la CEO de mi vida y de mi empresa, subimos a mis redes sociales un material exclusivo. Arroba Soy Leo Montero. Claro, quería saber si le habías dado un like. ¿Cómo te gustan los likes, eh? Me encanta. Quería saber si me habías dado un corazón. Obvio, todo likeo. Arroba Soy Leo Montero. Te likeo en Facebook, en Instagram, en Twitter, te retuiteo, te todo. Porque cuando yo veo ahí el Marce Godoy, también le doy un... Ah, muy bien. Me gusta. Muy bien. Y lo mismo hago con Bebe Sanzo. Sí. Bebe Sanzo solo en Twitter. Ustedes, M. Godoy, Marce Godoy. No, yo soy Loku Godoy. Ah, Loku Godoy, correcto. En Instagram. Tienes razón, tienes razón en Instagram, perfecto. Loku por locutora. No la... Estoy preocupado. No la veo bien fuera de joda, Giovanna, hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Giovanna, querida? ¿Por qué a mí no me ponés un corazón? No la veo bien, no la veo bien. ¿Eh? ¿Por qué a mí no me ponés un corazón? ¿A usted también le pongo corazones? ¿Cómo que no? Uy, celos. Uy, qué reclamadora que es, por Dios. Si le puse el otro día que estaba en una foto con su hija o la foto esa de la nota que... Le puse. Ay, no te vayas. Bueno, chequelo. ¿Cómo no le voy a dar a todos mis amigos un corazón? Tengo uno solo, pero les doy uno. Ay, qué lindo. Bien, Giovanna, igual la veo que durmió mal. No sé, algo le pasó. Tiene los ojos brillosos. Ay, no dormí fiesta igual. Se fue a dejar dormir a siesta, vino a dormir. ¿Algo le pasó? Sí, dormí, pero me parece que no me pertenece. Bien, perfecto. Negro el 24, gracias, Giovanna. Vaya a dormir otra siesta, si quiere, no hay ningún problema. Juan José, la pregunta es la siguiente y dice, oráculo, para usted, se lo dedico a usted, oráculo. ¿A qué parte del cuerpo humano corresponde el término francés le visage? Oh, la, la. ¿Cómo manejo el francés? Muy bien. La cabeza, la mano, el codo, el hombro, la cara, el pie, la nariz, los ojos, la pierna, el talón, el pecho o la boca. Le visage. ¿Qué será? Voy a reducir. Vamos a reducir seis opciones por seis mil pesos para Juan José. Cabeza, codo, cara, nariz, pierna, pecho. ¿A qué parte del cuerpo humano corresponde el término francés le visage? Una vez más. Una vez más. La cabeza, la cara o la pierna. La cara. La cara, dice Juan José, después de razonar y pensar un tiempo para estos tres mil pesos, en el último de los suspiros, le visage. La cara es correcta, Juan José. Muy bien, amigo. Muy bien. Es correcta. Y esto nos da un pozo acumulado de cuánto, Marce? 48 mil pesos, Leo. Ah, palalá. Nunca está de más repetir a dónde nos podemos inscribir en la ruleta del saber. En Twitter y en Instagram, mdn-c9. En el Facebook, somos mejor de noche. En WhatsApp, hay que mandar los datos. Un mensaje al 11-5-4-17-1-9-0-9. Bien. ¿En qué equipo jugó, dijo Diego? Gracias, Diego. ¿En qué equipo jugó? Gracias, Diego. En instantes, señoras y señores, se van a estar presentando la semana que viene, el 8 de junio, en el Teatro Bar de La Plata. El 9 de junio, a las 21 horas, en el Rivadavia Rock Rivadavia 8636. Aquí, juntos, otra vez, segunda temporada. Barilar y Jafen, un rato con nosotros. Qué cracks que son muy buenos, eh. Y lo que van a ver en vivo para nosotros como programa de televisión es un lujo. Que vengan con toda la banda, sonido, prueben y lo hagan. Y lo hagan como te lo hacen a vos cuando vas a ver el show, ¿entendés? Esto quiere decir prácticamente lo que acabo de decir, muerte al playback. Bien. Negro el 28, Guillermo, ¿cómo le va? Y se disfruta más, es en vivo, escuchamos. Obvio. Mucho más lindo, ¿no? La pregunta dice así para esta ruleta que sigue queriendo crecer hasta las 23.15 por la pantalla del 9, señores. ¿Cuál de estos ríos nace de las confluencias del río Orimay y el río Neuquén? El río de los Patos, diamante, malargue, jachal, quinto, carcarañá, bermejo, dulce, atuel, negro, colorador o salado. Reducimos una vez. Vamos a reducir una vez por 6.000 pesos. Diamante, jachal, carcarañá, dulce, negro o salado. Están durando. Una vez más. Río. Estoy esperando a Lerner con el piano por un mano a mano y que cantemos este tema juntos. Qué lindo. No sé si Lerner lo sabe, pero yo lo digo. No sé si está en Los Ángeles, Miami, en la casa acá en Buenos Aires, no sé. Río, diamante, carcarañá o negro, mi querido Guillermo, por 3.000 pesos. Río Negro. Río Negro por 3.000 en el último de los suspiros. Y su respuesta es correcta, caballero. Río Negro. Muy bien, podemos sumar, Marce. Sí, 51.000 pesos el pozo acumulado. Bien, qué alegría. No, 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 no. Ay, Dios mío. Estábamos tan contentos, tan contentos. ¿Cuánta falta? 51, me dijiste. Sí, señor. Pero hay necesidad de que aparezca la monje en esto. Qué mala, eh. Bola negra, señoras y señores, que si es respondida de manera incorrecta, va a reducir este pozo de 51 a 39. Porque la bola negra descuenta 12.000 pesos. No puede ser, es one shot, no puede reducir. Lamentablemente, uno de los seis integrantes del grupo deberá hacerse cargo de la presión que significa responder de manera correcta en la bola negra. Ya no más se viene, señores, el primer tema de Madilari Haft con nosotros en vivo. Será nomás debuta hoy. Qué tal, buenas noches. No había jugado hasta acá Danielita. ¿Cómo le va, Daniela? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo lindo? Todo lindo. Qué alegría, ¿no? Que le toque la bola negra. Vamos. ¿Eh? La monje negra. La monje negra. La monje negra. Le presento a la monje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta está peor que la hermana que vino. Peor. Cuando se pone de punta, te liquida con la mirada, te hace sí. Ah. Ácido sulfúrico. Uy, vos también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No saluda. Soy juega. Es buena, yo la he visto. Es muy buena. Juan Alberto Matei con la movida del verano. Gracias, monje. Nada, nada, ¿eh? Negro el once, bola negra, no puede reducir. Daniela, 51.000 tiene el pozo. Si falla, reducimos a 39. La pregunta dice así. Por supuesto que le deseo lo mejor. Gracias. ¿Quién fue el autor de la obra El suicidio, estudio de sociología? Silencio, por favor. Fue Immanuel Kant, René Descartes, Friedrich Hegel, Emil Durkheim, Friedrich Nietzsche, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Martin Heidegger, Thomas Hobbes, Nicolás Maquiavelo, o John Locke, o Locke. No puede reducir. Bola negra, 12.000 pesos en juego para mantener 51.000 en el pozo acumulado, que es lo que hay, o reducir a 39.000. Daniela, ¿sabe del tema? No, tengo idea. Nada. Nada. Nada de nada. Nada de nada. Voy a arriesgar por Martin Heidegger. Martin Heidegger. Bien. Le sonó así de una. De última, digo. No sé, de una. ¿Habrá acertado, Juan José? No la conoce. No la conoce. No tengo idea. Luis tampoco. Ni idea. Ni idea, dice Guillermo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá. Ojalá. Bueno, ojalá que llueva. Ojalá que llueva. No hacemos nada con el ojalá. Pobre chico. Señoras y señores, ¿quién fue el autor de la obra El Suicidio? Estudio de Sociología. Daniela, 29 años. Dice que fue Martin Heidegger. Su respuesta es... Estaba esperando que me gritara Miss Paraguay de sí, lo leo. Tan siosa Miss, porque es fanática de Jaffi de Barilari, ¿entendés? Claro. Su respuesta, Martin Heidegger, es... Incorrecta. Ah. El pozo cae a 39 mil pesos. El autor del suicidio Estudio de Sociología fue Emil Durkheim. Emil Durkheim. Esa es la respuesta correcta. Una lástima, mi querida Daniela. Ya seguimos jugando, señoras y señores, pero ha llegado ahora el momento de presentarlos a ellos. El 8 de junio van a estar en el Teatro Bar de La Plata. El 9 de junio a las 21 en el Rivadavia Rock. Rivadavia 8636. Juntos otra vez. Segunda temporada. Arrancan haciendo tema de Clapton. Versión única. Solamente hecha magistralmente por ellos. El tema se llama Mal Amor. Aquí están Barilari y Jaff. ¡Gracias! 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 No más, no, no, necesito creer otra vez. No más, no, 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 no quiero más. No más, no, no, necesito creer otra vez. No más, no, 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 necesito creer otra vez. La estamos disfrutando y pasándola muy bien. Mientras tanto, estamos listos para continuar con la ruleta. El saber, tira la bola nomás. Mientras haya un pequeño consejo, lo puedo meter. Ahora sí, correcto, con estos amigos de... CETROGAR. Exactamente. Los deseos del Día del Padre son deseos cumplidos, Marcela Godoy. Te lo digo, vamos, por si no lo sabías. Qué lindo. Mirá las ofertas reales de CETROGAR y enterate lo fácil que es cumplir con los deseos de papá. Mirá. A ver. ¿Querés cumplir los deseos de papá con la mejor financiación? En CETROGAR, aprovechá Ahora 12, de jueves a domingo, y dale ese gustito que tanto desea. Vení a CETROGAR. Dale. Bien, señoras y señores, continuamos. Esto es la pantalla del 9, mejor de noche, en instante. Seguimos con Marilar y Jaff, pero claro, nos alegraron... Se están descargando un camión. Unos ruidos internos, no importa. Nos alegraron la mala fortuna de la bola negra que nos redujo a 39 mil pesos. Así que usted, Luis, ahora que cayó en su sector negro, el 31, tiene la posibilidad de meter un pleno y volver a darnos esos 12 mil que perdimos recién. Perfecto. La pregunta dice así, caballero. ¿Cómo se llama el personaje que protagoniza el clásico de Alfred Hitchcock? Psicosis. El personaje. ¿Cómo se llama? Vamos a reducir, por favor. Vamos a reducir. ¿Cómo no? 6 mil pesos para 6 opciones, que son las siguientes. Le queda a Taylor, Willis, Bates, Miller, Sinclair o Jason. Vamos a reducir. Está dudoso el doctor, el analista, el terapeuta. Una vez más para Mick Taylor, Norman Bates o Vincent Sinclair. Vamos por la Vincent Sinclair. Vincent Sinclair, dice Luis, en el último de los suspiros por 3 mil pesos. Psicosis, ¿cómo se llama el personaje de la película del clásico de Alfred Hitchcock? Hay gente que nunca más se pudo bañar con la cortina. De verdad. Con la cortina del baño porque siempre cree que cuando abre... Ay, Dios. Sandrula, nuestra productora, desde ahí que se baña... Bueno, no voy a decir nada. Se baña al desnudo. Ajá. Ni siquiera mamparas pide de vidrio. Nada. Prefiere mojar todo el... Inundación. Prefiere inundar el baño al grito de, ¡ay, Dios mío! Su respuesta es incorrecta, caballero. Porque dicho personaje es Norman Bates. Norman Bates. Una lágrima de Norman Bates, de Psicosis. No pudimos sumar nada, así que quedamos en cuánto, Marce? En 39 mil pesos. Pero ahora le ponemos más música este viernes, señoras y señores. Porque no nos basta con Barilar y Haft. No nos basta con la música en vivo. Queremos un poquito del ritmo de Madonna. Hey, Mr. DJ, bola musical. Yeah. ¿Hasta dónde vas a caminar? ¿Hasta dónde? Por el amor de Dios y la Virgen Santisma. Turca, por favor, ponele unos patines como entraba Tato Bores. Pone la... Unos rollers. Me muero. ¿Sabe a andar en rollers? ¿Sí? ¿Puedo entrar con rollers? ¡Ay, se copó mal! ¡Ay, me encantó! Hay muchos cables. ¿Los podés saltar? Sí, perfecto. Entonces, salen dos rollers para la semana que viene. Estamos un poco cortos de caja chica. Tenemos solo un roller derecho. ¿Le jodé? Un monopatín. El otro hace como el monopatín. Claro. Haga lo que quiera, Giovanna. Total, la que va a caminar y dar vuelta a usted. Si se cae contra un cable... ¿Tenés RT? Sí. ¿Tenés la banca? Si no se va a caer. Si es artista, malabarista, acrobatista. Acrobatista. Acrobata. Juan José, discúlpeme. Un hombre que ha ganado un canario en Sinusave Cante. Que ha regalado ese canario. Por suerte tuvo mejor vida porque usted no le iba a dar bola al canario. Negro el 20, bola musical Juan José. ¿Está preparado? Bien. Es una cara de como que sí, pero no. La bola musical dice así. ¿En cuál de estos discos que usted verá a continuación de Enrique Iglesias se publicó por primera vez la siguiente canción? Ahí va, ¿eh? Es una canción bastante peorra, ¿no? Perdón, Enrique, pero... Lluvia cae lentamente sobre mí. Lluvia cae, se llama la canción. Sí, sí. Reconozco que es la primera de mi vida que la escucho, pero no importa. No tiene nada que ver con eso. Está muy bien amable. Cosas del amor, Marcela la tiene más porque es una mujer que la ha presentado radialmente. Cosas del amor, vivir Enrique Iglesias, quizás. Enrique o escape. ¿En cuál de estos seis discos de Enrique Iglesias está la canción que está sonando todo el tiempo a continuación y que se llama Lluvia cae? Juan José. Si me escapo, mejor. ¿Eh? Sí, ¿no? En la número uno. En la número uno, Cosas del amor. Ay, el amor. ¿Me salió? ¡Jala! Bien, en el disco número uno, dice usted. ¿Se acuerda del disco número tres que por suerte no le eligió? Este sí me lo acuerdo. La experiencia religiosa, Marcela. La experiencia religiosa. Que ahora está... Ahora está tuneado para los boliches. Está remixado. Está remixado mucho más, para mí mucho más lindo. Del año 95, en el disco Enrique Iglesias estaba... Una experiencia religiosa. Bien, por suerte esta no la eligió. Bien. Por suerte no eligió el disco número cinco, que se titula... No sé por qué se les ocurrió ponerla a Enrique. ¿Cómo se les ocurrió? Del año 99 tenía este hit. ¡Bailamos! Bien, y le voy a dar la posibilidad a Marcela que elija... Espere, Mr. DJ. Mirá, Marcela, podés elegir entre el disco cuatro y el seis. ¿Cuál querés escuchar? Cuatro o seis, el seis. El seis. En el disco Escape del año 2001, el hit era... ¡Héroe! Si pudiera ser tu héroe... ¡Ah, este la refranela esta! ¡Oh, franelón! Si pudiera ser tu dios... Los pibes que quieren llamar al 0800, Johanna, le ponen esta canción en el auto y ya van uno a cero arriba. Porque ya la vi emocionada cantando... ¡Héroe! ¿Cómo dice Oráculo? ¿Cómo dice Oráculo? ¿Pará que el Oráculo me está...? ¿Cómo? Bien. Ahora no me habla. Dice que él también gustaba de la canción Héroe. ¡Ay, qué romántico el Oráculo! El Oráculo es un romántico, ¿eh? Con piedras en la vesícula o sin, es un romántico. Señoras y señores. Ha dicho entonces mi querido Juan José que en el disco número uno, Cosas del Amor, está la canción Lluvia Cae, que es la canción en cuestión, esta que vuelve a sonar. Su respuesta, mi querido Juan José, es... Es muy fea la canción Héroe. Perdona el fan club de Río. No me maten las fans, algunas no me gustan. Claro. Te banqué experiencia religiosa, todas las demás me gustan, esta no me gusta. Incorrecto. ¡Ay, qué feo! Porque Lluvia Cae está en el disco de al lado. Vivir, disco número dos del año 97. Allí está Lluvia Cae. En el uno que usted eligió, el hit de ese disco era Nunca te olvidaré. Pero bueno, no pudo ser. Lluvia Cae es del disco número dos, así que no podemos sumar 12 mil pesos. Una lástima. Y le mandamos un gran abrazo a Enrique Iglesias, que la recontra. Remil pegó con este último tema, Marcela, que sonó en todos lados. Sí, en todos lados un reggaetón. ¿Con quién era el reggaetón? El otro. ¿Con? Con Huisin. Con Huisin. Creo que sí. El que estaba con Yandel. Claro. Y el chile Yandel. Exacto. ¿Qué se llama? ¿Bailamos? Bailamos, bailemos. Bailando. Es. Yo agradezco a la versión del tema de Despacito, porque Despacito vino a reemplazar este. O sea, hoy subís a un taxi acá en Ecuador, en Miami o en España y escuchás Despacito. Ay, es verdad. Y hasta hace seis meses era este otro. Es verdad. Vino a reemplazarlo muy bien. Bueno, muy bien. Despacito, 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 son los dos lindos. Muy bien. Luisina, ¿le gusta bailar? Negro es 15. Luisina, la pregunta es la siguiente. Luisina, basta de música por el amor de Dios por ahora. Y dice así. Antes de que llegue Validari Half, reitero, nuevos temas. Se viene todo mi amor. Según el Foro Económico Mundial, Luisina, ¿cuál de estos países latinoamericanos recibe más turistas? Bolivia, Chile, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Argentina, Cuba, México, Costa Rica, Colombia, Uruguay o Perú. Vamos a reducir, por favor. Vamos a reducir. Según el Foro Económico Mundial, ¿cuál de estos países latinoamericanos recibe más turistas? Luisina, por 6.000 pesos. No, una vez más cantemos. ¿Será Brasil, será México, será Perú? ¿Será Perú? Será, será, será Perú. Será Perú. Perú, mirá vos, ¿qué elegiste Perú? Por el Machu Picchu, qué sé yo. Ah, no está mal pensado, ¿eh? No está mal pensado, Luisina. Por 3.000 pesos su respuesta es... ...incorrecto. ¡No! Me parece que la Riviera Maya, las ruinas de Teotihuacán, eh, toda la cultura, eh... Maya y Azteca. Maya y Azteca. Le ganaron a los Incas. Sí, era México. Ah. Es México. Es México el país latinoamericano que más turistas recibe. Una lástima en México. No pudo ser. ¿En cuánto quedamos, Marce? Y quedamos en 39.000 pesos. Señoras y señores, el 8 y el 9 se van a estar presentando en La Plata, en el Teatro Rivadavia Rock. No se los pierdan, en el Teatro Bar de la Plata, el 8 y el 9 en el Teatro Rivadavia Rock para verlos en vivo. Pero nosotros tenemos la suerte, el placer, el honor, el orgullo de poder cantar y escuchar aquí, en vivo, en plena televisión, en la pantalla del 9. Suena juntos otra vez, por segunda temporada consecutiva, Barilar y Haaf, ¡Todo mi amor! Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos. Y creo un nuevo camino, tal vez esta canción, viene a mí, los recuerdos de ayer, quiero tener una chance más. Y es porque siento aún, en mis labios, el sabor, de tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón. Es porque estoy sintiendo, muy profundo, dentro mío, que todavía está, para vos, todo mi amor. Adrián Barilari. Ha pasado mucho tiempo de la separación, ha caído mucho hielo sobre la ilusión, Siendo a ti, siendo la ti, mi solitario corazón, debo vivir una espera más. Hoy canto para vos, y mis palabras vuelan ya, para cerrar sus alas en tu balcón. No cierres la ventana, ella solo te dirá, que todavía está, para vos, todo nuestro amor. Bienvenidos, señoras y señores, nuevamente a Mejor de Noche. Estamos en condiciones de poner en juego la última bola de la noche. ¡Ay, Dios mío! Atención, ¡ay, Dios mío! Última bola y un poco más. Quedaste enamorada, ¿no es cierto, Marcela? ¿Cómo? Joana, mirá, no se chapó un camarógrafo porque le quedó, porque se lo chocó. De lo que le gustó, todo mi amor, la versión de recién, qué impresionante. Qué linda versión, hermoso. Barilari Haft con los ciertos cierran el programa en un instante, pero antes, Colorado el 7, este es el sector de Guillermo, que va a jugar por los 39 mil pesos, y yo copa en mano con mis amigos de Nadir, como siempre, brindo para que se lo gane y que le vaya muy bien. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo en familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se encuentran en supermercados, bazares y mayoristas de todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando a nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en todas sus redes sociales. Bien, señoras y señores, aquí estamos con Guillermo, antes de que cierren Barilari Haft con un temazo versión de Lenny Kravitz. Así que prepárate para la guitarra de Haft y la voz de Barilari. Bien, señores, 39 mil pesos. Guillermo, le deseo lo mejor, última bola. ¿Está nervioso? No, para nada. Ya no, claro, ya es viernes. Usted siente que nació en la televisión. Obviamente. Estoy contento que tocó la última bola. Y claro, ¿qué más? Ya tengo un viernes lindo porque ya el caballero ha ganado la bola roja, Santi. Así que le deseo lo mejor. Y la pregunta dice así. 39 mil pesos, Guillermo. ¿Cuál de estos insectos es omnívoro ya que come tanto plantas como animales? Termita, langosta, grillo, mariquita, luciérnaga, abeja, pulga, tábano, mantis religiosa, cigarra, mosca, o carcoma. ¿Cuál de estos insectos es omnívoro, come tanto plantas como animales? Está cagado de hambre, come todo. No le haces con nada, es como el oráculo. 39 mil en el pleno, puede reducir una o dos veces. Bien, perfecto. Reducimos y nos queda en las opciones coloradas. Termita, grillo, luciérnaga, pulga, mantis religiosa o mosca. Por 19 mil 500 pesos. Una vez más, una vez más. Una vez más. Señoras y señores, atención. Grillo, pulga o mosca. Grillo, pulga o mosca. Vamos por la acción, grillo. Grillo. Por 9 mil 750 pesos, atención. Se preparan para cerrar el programa Barilar y Jaf. Ya, no más, en vivo, en directo. Por la pantalla de 9. Tocando aquí, muerte al playback. Acá te traemos los músicos y lo hacen en vivo. O sea, live para vos. ¿Habrá acertado? Luisina. Grillo dice que sí. Bueno, dice que sí porque va en inercia, ¿no? Y dice que sí. Mosca. ¿Eh? Mosca. Mosca, hubiese dicho. Acertó. Acertó, dice el psicólogo de la ruleta, ¿no? ¿Qué análisis tira así a la pasada de los que ha visto acá? No, no, no. Todos muy bien. Por ahora están todos muy bien. Hay gente que está bien, dice usted. Sí, 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 sí. Ninguno tiene delirios de grandeza de televisión ni de emperador. Por ahora no vi nada. Por ahora no vi nada raro. Bien, doctor. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Guillermo elige Grillo por qué motivo. Porque me parece que las otras no. Y entonces elegimos Grillo. ¿Y viste cómo el Grillo, cómo... Claro, cómo canta. Cómo canta, ¿no? ¿Y sabés por qué canta así? Sí. Porque come animal de ciplano. Claro. Digo yo, no sé si me ocurre. Está con el estómago lleno, la mezcla no es buena. Planta animal, animal es planta. Y canta. En realidad no canta, está sufriendo, grita. ¿Cuál de estos insectos es omnívoro, ya que come tanto plantas como animales? Ya en el final de este especial ruleta más barilar y jafe, nuestro show musical por la pantalla del 9, señores. 9.750 pesos en el último de los suspiros cuando arrancó en 39.000. Y su respuesta, mi querido Guillermo, en la última bola, Grillo, Grillo, Guillermo, Guillermo, Grillo, es... ¡Correctísima! Era el Grillo, nomás. 9.750 pesos son suyos, caballero. Lo felicito. Gran manera de cerrar este viernes, entregando una bola roja y ganando aquí con Guillermo. Guillermo, te deseo lo mejor y que lo disfrutes, que lo disfrutes mucho. Muy amable. Señores y señores, estamos listos para cerrar el programa versión de Lenny Kravitz, hecha por ellos. Lo haremos a mi modo. Are you gonna go my way? 8 de junio en el Teatro Bar de La Plata. 9 de junio, Rivadavia Rock, en la avenida Rivadavia 8636. No se lo pierdan porque hacen un show genial juntos otra vez, perdón, juntos una vez más. Segunda temporada consecutiva. Aquí están nuestros queridos amigos. ¡Haf, Barilari, Barilari, ja! ¡Haf, Barilari, ja! ¡Haf, Barilari, ja! ¡Haf, Barilari, ja! No, no, no. Nací hace mucho tiempo atrás, ya me eligieron, soy la opción. Hoy he venido el día a salvar y no me voy a saber el sol. Y tú lo tienes que intentar más divertirte y respirar. Y aunque no paguen, ni jugaré, no pagaré hasta el final. Pero lo que de verdad quiero saber es si lo hemos armado. ¡Lo hemos armado! ¡Tengo que saberlo! No sé por qué siempre lloramos, eso debemos dejar de hacer. Podemos juntos estar y esperarnos en armonía crecer. Así es que dime por qué matar, ya no lo puedo aceptar. Pero lo que de verdad quiero saber es si lo haremos a mi modo. ¡Tengo que saberlo! ¡Tengo que saberlo! Y otro, de verdad, sin ningún efecto es si lo haremos a mi amor. ¡No lo has una山pa incondicional! ¡7 Palomero, 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 palomero. La oportunidad increíble, inapreciable y única de poder presentar, por ejemplo, la performanza actual de esta banda en vivo a través de las cámaras porque llegamos a muchísima gente y eso lo agradecemos. Está quitado, está quitado. Está quitado porque elegimos el tema de Nelly Krabi para cerrar el al palo. Muchas gracias, muchas gracias. No, escúchame, lo voy a volver a decir, los agradecidos somos nosotros. Digo nosotros, me pongo yo en el programa, que estoy contento que podamos hacerlo, y en público, más allá de la joda muerte al playback, a veces no queda otra, pero que lo hagan en vivo, que lo hagan en vivo, muerte al placer, muerte. Te esperamos el 9. Sí, señor, ahí estaremos. Buenas noches para todos, buen fin de semana. Bajar de Barilar y Jav, gracias, chau.